Somos séptima nota, mi nombre es Abraham Ponsen Y yo Jesús Chávez La canción que cantaremos se titula De rodillas a sus pies Y es inédita, escrita por nosotros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aún tengo el recuerdo De sus manos en mi piel Trazando un mapa infinito De lo que pudo ser Mi alma está hechizada He perdido la razón Porque siendo una extraña Me ha robado el corazón Y acabé perdidamente enamorado de un ángel Y acabé atrapado en su mirada lentamente Y acabé pensando que ya no podía faltarme Nada más Y acabé de rodillas a sus pies Oh, 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 oh Aún sigue en mis sueños Es difícil olvidar Sus labios, su sonrisa Su fragancia al despertar A veces me pregunto Si la volveré a abrazar Si la volveré a abrazar Porque alguien con su magia Y acabé de rodillas a sus pies Y acabé perdidamente enamorado de un ángel Y acabé atrapado en su mirada lentamente Y acabé atrapado en su mirada lentamente Y acabé pensando que ya no podría faltarme Nada más Y acabé De rodillas a sus pies No sabía su nombre y no importaba No podía arruinar ese momento Y transcurre el tiempo y no Podía comprender Que lo que desataste en mi mujer Y acabé Y acabé Y acabé perdidamente enamorado de un ángel Y acabé atrapado en su mirada lentamente Y acabé pensando que ya no podría faltarme Nada más Y acabé De rodillas a sus pies Y ahí está Muchísimas gracias